Música Oye amigota infarecente, en el baile el que no es listo Oye amigota infarecente, en el baile el que no es listo Igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente Lleva la perrincón, me aprietala Lleva la perrincón, me aprietala Voy a darte una lección, que aprenderás sin demora Voy a darte una lección, que aprenderás sin demora Si es buena tu bailadora, aprietala en el rincón Lleva la perrincón, me aprietala Lleva la perrincón, me aprietala Lleva la perrincón, me aprietala A perrincón, me aprietala A perrincón, me aprietala A perrincón, me aprietala Lleva la 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 perrincón, me aprietala ¡Gracias!